Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Sí amigos, hoy vengo con una noticia de la que no podemos estar muy contentos. Como saben, Hande Ersel anunció recientemente que participaría en un proyecto internacional. Más tarde corrieron de oreja a oreja los rumores de que se reuniría con la famosa productora española. La famosa estrella declaró más tarde que efectivamente existía tal situación, pero que el momento del proyecto no era adecuado para él. Te sorprenderás. Así, renunció a una producción que se rodó en España. Esto hizo que muchos fanáticos latinos, especialmente españoles, se sintieran muy molestos. Los ojos ahora están en los comentarios, veamos qué nos espera en los próximos días. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista Confiable. Chico.